¡Suscríbete al canal! Y no les va a decepcionar Yo soy Talent y ahorita nos vemos Y bueno chavales, como bien ha dicho el señor Talent Empezamos con este segundo episodio del top 5 de la semana No olvidéis dejar vuestro like A ver si podemos llegar a esos 600 me gusta Como siempre en cada episodio, a ver si podemos reventar a la anterior Y no olvidéis que podéis mandar vuestro clip por mensaje privado Así que nada chavales, vamos a empezar con este número 5 En la mano del señor Talent Abriendo el top 5 de la semana Tenemos a Inigo LOL Que agarra esa velocidad en la moto Para hacer este salto y oh Estacionarlo en el faro para tener una hermosa vista Se nos puso muy romántico Y la quiso estacionar aquí Y bueno chavales En el número 4 tenemos un clip del señor de Dani7 Que pasa por la D De las letras de Vinewood, en este caso Como las de Hollywood en la vida real Que vamos a ver que sigue con su moto bajando esta cuesta Y va a dejar su moto aparcada cual amador En la serie de casa vecina en este caso Va a ser un pedazo de salto Dando un backlink y una vuelta entera En esta zona de carretera En la que va a aparcar justo su moto Cayendo, es un verdadero clipazo Así que muchas gracias por mandarle y vamos con este número 3 En la posición número 3 tenemos a De Galletas HD Que ya estuvo en el episodio anterior Y esta vez nos trae un nuevo montaje épico Con su BMX Podemos ver como un avión esta al fondo Vamos a ver que es lo que se prepara en esta Para que este en el número 3 Vemos el Lazy One Tortas bajando Hace un flip por ahí Oh! Pasa el avión exactamente Que es sincronización de galletas y de su amigo Y muy buena edición Es por eso que está aquí en el número 3 Y en el número 2 chavales Tenemos un pedazo de doble acrobacia Con doble montaje Además incluido el señor Nando Que en este caso veis como nos prepara 100% para decir Y bueno empezamos con este pedazo de salto Con su Adder cogiendo una montaña Para acabar en este super edificio Y pasar también a esta super acrobacia Que hemos utilizado como intro Con una bici Y va a bajar el Maze Bank En este caso pedaleando Qualpro Una verdadera pasada de clipazo Así que espero que os guste chavales Y vamos ya con el ganador de semana Talent Dale caña Y en la posición número 1 de la semana Que se lleva el ganador de todas estas Es MllamasHD Quien como podemos empezar a ver el video Va a ser increíble Vean que esta acrobacia está aquí en el número 1 Porque no agarra nada de turbo Todo esto es con la velocidad original de la moto Aquí hace un rebote perfecto Hace un flip 360 Y lo estaciona Muy bien mis niggas Pues esas han sido las 5 acrobacias de la semana Díganos ustedes en los comentarios Que les pareció Si ustedes hubieran puesto esta en otro lugar La 3 en la 4 La 4 en la 3 Como ustedes quieran Recuerden mandarlos todas sus acrobacias Por mensajes privados O por twitter Hacia nuestras cuentas Nosotros las vamos a ver Y vamos a escoger a las mejores 5 La semana que viene Yo soy Talent Recuerden suscribirse a los dos canales Dejar su like en los dos videos Y nos vemos en el siguiente Top 5 acrobacias de la semana